Hola a todos, yo soy Fashu Yama, este es el Multiverso Flicky y como vengan hoy es el día de Batman, de hecho fue ayer, pero mejor más vale tarde que nunca y les quiero mostrar mi colección no es tan grande pero la que quiero mostrar mi colección de Batman, esta es en la que de acá a acá, es la que pelea digamos con la corte de los búhos este es el numero uno de Detective Comics, en la que tiene que ser un caso de una chica muerte, esta muy buena la historia y todo, bueno acá es cuando digamos se cruza con Superman por primera vez, encima la capa de Batman esta muy buena la verdad, esta muy buena todo el el arte acá esta el póster que tiene un pedo lo saco y este, esta muy buena que es como una colaboración muy rara entre Harry Dant y Bruce Wayne en la que también hay tremendo arte de por medio y es, creo que es cuando acá digamos se muestra el origen de Harvey como dos caras bueno acá tenemos Batman Arkhan en guerra que esta buena es la que digamos digamos Vane quiere tomar Arkhan y Gotham esto es muy bueno también este es el numero uno no tengo los demás y este es de la vieja DC por el logo que se nota que pelea digamos contra Jason Todd que ahi se ve que este vendría a ser el segundo Robin y si me equivoco por favor corrijanme en los comentarios ahi esta el ahi esta ahi esta ahi esta Jason Todd como Robin y como dato extra para el que viernes sea corto les voy a decir cual de los Batman digamos cruzo o no cruzo la linea en el DCU o el universo cinematografico de DC como por ejemplo tenemos a Adam West que era un Batman de los 60 que muy family friendly muy familiero no es tan oscuro pero se acaba en el que otra que riquejada asi que digamos que ese queda afuera despues tenemos al Batman del 89 que es mi año de nacimiento por si acaso si lo digo que es una de mis películas favoritas que es así la historia más oscura la historia más oscura la historia más oscura y esta Jack Nicholson como guasón como Batman y demás que ahí digamos que digamos tecnicamente si y no mata al guasón osea le lanza le lanza un batigancho al tobillo apenas se esta escapando con un helicóptero y al otro extremo a una gárgola y el helicóptero al jalar osea al querer subir con el guasón se le rompe la gárgola y el guasón al no soportar el peso se cae y palmo después tenemos la secuela que no me acuerdo de lo que es el año 92 creo y Batman 2 en la que aparece el pingüino ahi tenemos a dos villanos tenemos al pingüino o Asmael Cobblepot protagonizado por Dandy DeVito y a y a y a que ahí digamos Batman no mata al pingüino tampoco de hecho si mata una sola vez porque dice que tiene 7 vidas la tribula asi que luego que si mato la tribula pero no la mato y despues bueno esta la de Schmacher con Batman y Robin que son un modderio y y que esas son para ignorarlas las de Batman y Robin Batman forever y Batman de totalmente esas no las cuento pero tambien no mata a nadie y despues tenemos la trilogia de Christopher Nolan que esas estan muy buenas y el origen esta mortal de Batman encima tiene un batitanque o un batitanque quien en su sano fuese tiene un batitanque si el del 89 tiene un autazo este el de Christopher Nolan tiene un tancazo que tambien el de la 1 osea no mata el shocker y no mata el espanto pero tambien pasa lo mismo que en la del 89 pero en vez de que el shocker se caiga cada colado Batman ehh se enfrenta contra Harvident y contra no en la primera se enfrenta contra Razzal Ghul que ahi si mata a Razzal Ghul primero lo deja vivir y fue la mata para justificar su error ahora si en la secuela el caballero de noche ahi esta el shocker que es un tipo con entrenamiento militar y ahi lo deja colgado no pasa nada no muere nadie osea no muere ningun villano y en la tercera batman el caballero de noche asciende digamos que ahi se enfrenta contra Razzal Ghul y la verdad es que ahi yo pensé que lo iba a matar a Razzal Ghul a Razzal Ghul no es que digo que tiene que si o si matar al villano pero lo que digo es que batman en las peliculas estuvo a esto o a esto de cruzar la linea de no matar se entiende y bueno después la de batman vs superman pues ahi no le quedo otra que matar a superman porque se volvió loco después de la ley de la justicia no lo cuento porque ahi es como ver los vengadores de DC y la verdad que no no me gustó mucho yo la verdad prefiero las de batman clásicas las del 89 y 92 y la de Christopher Nolan y vamos a ver si el Trevor Partinson a ver que va a salir de batman va a ser un buen batman va a ser mas oscuro y que por fin dejen de verlo como el vampirito luminoso que era en crepusculo o como exacto como dice mi camarógrafa o como el el fanfarrón de Humblepuff Cedric Diggory y bueno para ahora eso es todo denle like a este video suscríbanse comenten por ahi arriba les dejo un link para que vean mis otros videos suscríbanse también al canal de Hablemos de Música y tambien y tambien al canal de mi camarógrafa y novia pareja Marcelian que tambien lo voy a dejar el link ahi abajo en la descripción asi que ya saben denle like comenten suscribanse eso es todo por ahora nos vemos say it ya 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 ya